Y Sacale de una vez, Cristiano Y La risa falsa que tenés Deja Nana No No Y Puto Mauro Mira Ya no está, ya no hay más chile a la vuelta de otra Un beso Y ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos Vamos eso Viste Viste que es loco, ¿no? Eh, loco, el flequillo Ya te lo arreglo, mira Mira Viren Viste a la vuelta de otra